Bueno, ¿qué sería en 10 años ese dividendo? Ese dividendo, si se mantiene a rango de 75 en el largo plazo, pero a lo que vendría siendo 5 años, o sea, literalmente recibir esto, que si yo hago la suma, mira, quiero que veas 5 años de este poderoso dividendo. Son 170,59. Si yo divido esto en lo que vendría siendo el precio, fíjate, o sea, en 5 años recibimos prácticamente, este hay que sumarle uno, pero prácticamente haríamos un 2,8%. O sea, perdón, duplicaríamos un 2,8 veces solo por dividendo. Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el Value Investing y la educación financiera. Estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Estamos nuevamente acá en este espacio tan precioso que hemos tenido con Nicolás. Esto es Pasión por Invertir. Y hoy estamos frente a una tesis de inversión de una compañía que es bastante conocida dentro del mundo del shipping y que nos va a desglosar nuestro querido amigo Nicolás. También estamos junto al auspicio. No, no el auspicio, pero estamos también en la plataforma de Spotify como el Podcast Value. Quiero agradecer a Nicolás por hacerme estudiar estas cosas tan maravillosas que son compañías tan diferentes, amigo. Mira, un banco en Kazajistán y ahora una compañía de navíos de Noruega. Es una locura esto. Entonces, cada vez vamos aprendiendo un poquitito más y realmente es un agrado. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, un poco afectado. Es imposible no hablar, un poco de hacer un mini homenaje a lo que fue la muerte de Akira Toriyama. A mí, bueno, más allá de que aquí hablamos de inversión y nada sobre anime, pero la verdad es que como pegó igual, o sea... Yo era la persona que llegaba a la casa, bueno, a las seis de la mañana, realmente me despertaba y veía Dragon Ball, güey. Espérate, llegaba ahí a la casa a las seis de la mañana. No, 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 despertaba a las seis de la mañana. ¿Qué clase de niño? Güey, llegaba a las nueve años y llegaba a la casa a las seis de la mañana. No, lo demás es que también llegaba al colegio tipo cuatro, cuatro y media, y igual me ponía Dragon Ball. Sí, hay que aclarar. Oye, sí, no, mira, a mí igual me pasó algo similar. De hecho, ¿no te pasaba que cuando estaba terminando Dragon Ball, a mí, yo era de los niños que iban al principio, hasta cuarto, si conocí por ahí, iban la tarde al colegio, en la jornada de tarde. Entonces, Dragon Ball lo daban un poquito antes de irse al colegio. Es que es lo que te incluyo, de repente. Yo terminaba de ver Dragon Ball y sonaba esa canción cuando sale Bulma y como que es muy triste. Y yo ya sabía que tenía que ir al colegio, despedirse de la familia. Era triste para mí. Ahora, cuando supe que Akira Turi ya me había muerto, sí me pasaron cositas. La verdad es que sí. Me puse a escuchar openings. ¿Y sabés qué? Que una cosa impactante, hace poco estaba escuchando una tesis de invertir en Toy Animation. Mira, mira. ¿De qué estamos hablando? Era prácticamente, bueno, Toy, para los que saben del mundo anime y para los que no sepan, es literalmente la franquicia anime japonesa número uno a nivel global. O sea, tiene los derechos también de Dragon Ball Z. ¿Pero es una compañía que fabrica juguetes? No, Toy Animation es anime. Ah, ya. Es como la plataforma en sí. Claro. Piensa que One Piece, One Punch Man, Dragon Ball Z, o sea, todo está financiado también por Toy Animation. Mira, no tenía idea. Yo ahí me declaro incompetente completamente. Yo disfruto de los animes. Sí, a mí me gusta harto el anime igual. Y Akira Toriyama es un gigante, un gigante entre los grandes del anime. De hecho, de los primeros que entró con el concepto del manga. Claro. No, sí, una locura. Un crack. Oye, Nico, triste, triste entonces por Akira, pero contento porque encontraste una buena, una compañía. ¿Será? Oye, Nico, después de ese comienzo triste y depresivo de Akira Toriyama, vamos ahora a lo que nos convoca. ¿Cómo se pronuncia esto, Nico? Jueg. Jueg Autoliners. Sí, pero tiene que haber alguna forma media rara de decirlo. Bueno, vamos a decirlo como chilinizado nomás. Jueg Autoliners. Esta compañía es el proveedor líder mundial en servicio de transporte marítimo dentro del segmento Roll On, Roll Off, que es como mi amigo el Rorro, ¿cierto? Ahora, esto es súper interesante porque básicamente es una compañía que está muy dedicada a cierto tipo de transporte. En este caso, principalmente está abocado a automóviles, maquinaria pesada, alta y cargada fraccionada. Y cada año, la compañía transporta alrededor de 1.6 millones de unidades equivalentes a automóviles, que serían los CEU, así como otras mercancías rodantes y estáticas. Vamos a hablar un poquito de la historia de la compañía, y esta compañía se fundó en 1927. Tiene harto, harto añito. O sea, es que aquí nos vamos a dar cuenta que hay ciertas partes de la compañía que no están, están como conectadas, pero no son lo mismo. El que fundó la compañía es Liphoek, no sé, fundó Liphoek y compañía, y en este caso, desde que pasó eso, la empresa ha sido un nombre súper reconocido dentro del negocio, dentro de la industria del transporte marítimo internacional. Y al principio, la empresa se había centrado en la propiedad y la explotación de los petroleros, que eso era lo que partió. Pero después, en la década del 60, la empresa obviamente hace lo que toda empresa que va ganando un poco de dinero piensa hacer. es diversificarse, y en este caso hubo nuevas actividades que introdujeron nuevos conceptos de transporte. Y la empresa principalmente empezó a transportar vagones de buques, vagones de buques de elevación y despegue, porque antes estaba operando transportadores combinados de petróleo, granel y minerales. Y ahí se formó lo que se llama la HUEG Ungland Autoliners, que esa fue una parte del principio de la empresa que vamos a conocer hoy. Y esto fue una empresa conjunta que se convirtió en la base para convertir a HUEG en un operador de roll-on, roll-off líder a nivel mundial. En diciembre del 87, comenzó la cotización de una parte de la compañía que cotizó en la bolsa de valores de Oslo, después de fusionar varias partes de la empresa. Y este fue el proceso de consolidación que sentó las bases para el nuevo desarrollo hacia un modelo de negocio descentralizado. En el 2008, esto me pareció súper importante, que HUEG Autoliners trasladó sus actividades de propiedad hacia Noruega. El mismo año, la empresa adquirió una flota de 12 vehículos, esto es una cosa, pero grandota, a nivel del shipping, 12 unidades son muchísimas. Hay que mostrar, yo creo que es una fotito del buque. Literalmente parece un estacionamiento. A ver, es que es ahí por dentro. Por dentro, sí. Por dentro es un estacionamiento. Es como si fuera el mall más grande del mundo. Literal, así, un mall más grande del mundo. En Dubái. Es que es una web brutal. Y de hecho lo veis por dentro y hay un estacionamiento. O sea, el auto. Literal. Sí, no hay ningún problema. Entonces imagínate, lo que sucedió es que adquirí una flota de Müller-Marsk y yo, por ejemplo, que vivía en Valparaíso, esto se veía todos los días. O sea, esta marca, Marsk, es súper, súper conocida. Y ahí ellos se convirtieron en el accionista minoritario con el 37,5% de las acciones de Juega Autoliners. Después, la misma empresa ejerció su opción de compra que tenían anteriormente de otro 1,25% de Juega Autoliners. Y en 2021 la empresa salió a hacer su oferta pública inicial y cambió el nombre de la entidad a Juega Autoliners ASA. Más tarde, en 2021, completó con éxito la colocación privada y cotizó en el Euronext Growth. Ojo ahí. Euronext, puro sacando. Y en 2022 van a cotizar en el mercado principal de la bolsa de valores de Oslo. ¿Qué ha pasado? Ha estado, pero... Mira, esto es un pantallazo de lo que es Juega Autoliners en TKR. Partió en enero de 2022, o marzo de 2022, y mira el tremendo crecimiento compuesto del 44%. Es que si lo pusiera ya 5 años... Una locura. Ha sido como multiplicar por 5 o 6, una cosa, pero... Sí, espectacular. Entonces, tenemos historias. Ahora, aquí está el management de la empresa con apellidos un poco impronunciables, pero principalmente era para ver las caras de los chiquillos. Los chiquillos son los principales que llevan la batuta, Andreas y Per, que son el CEO y el CFO. El Per y el Evita y el FCF. Aquí está el directorio, que me llamó la atención de que no hay caras que estén en ambos. Así que, como por ejemplo lo que pasaba en el banco de Halleck Bank, en Kazajistán, que unos pertenecían al directorio y también estaban dentro del management. Era un poquito de esto, un poquito de aquello, pero en este caso no. Es todo muy estructurado. Mira, esto único me pareció interesante tenerlo en cuenta, de que acá estamos hablando del tipo de carga que tiene la compañía. Estos son los Factory New Lights Vehicles, que es básicamente vehículos nuevos, que representan casi el 60% del volumen total de carga de la compañía. Estos son los vehículos que ya tenían dueños, o sea, vehículos usados que representan prácticamente el 13%. Estos son los H&H, High and Heavy, que son maquinaria pesada, que representan el 25%. Y Brickbook, que es prácticamente esta... También es parte de la maquinaria pesada, pero es otro tipo de maquinaria, que tiene que ver más con otra cosita y que representa solo el 4%. Sí, pero una cosa interesante, ¿hay alguna diferencia? Porque yo lo que busqué, y al final la compañía te muestra básicamente las tarifas, la tarifa promedio por al final por centímetro, o sea, como ellos tienen, como por metro cúbico. Metro cúbico, sí, sí. Pero, ¿tiene alguna tarifa extra lo que podría ser en esos segmentos? Yo solamente encontré la parte media, pero no encontré detalles. Por ejemplo, la compañía... Claro, es que me pasó eso. La compañía habla mucho de lo que sería, sobre todo el High and Heavy, que me imagino que ahí es donde deben cobrar más. Efectivamente. Sí, pero no sale un número como tal, no está, ¿cachai? Entonces, como que a mí me pasó de que cuando estaba viendo los números de la compañía, efectivamente te salían contratos, promedios, tarifas, pero no te salía el detalle de las tarifas. No sé cuánto es lo que cobran por los vehículos nuevos ni por los usados, ¿cachai? Entonces, ahí habría que hacer una investigación más profunda. Mira, tenemos el CEU, que es el Car Equivalent Unit. Y acá tenemos la presentación de la flota que tiene Coec, Autoliners. Mira, tiene 37 pesos, que son estas como enormes cuestiones que hay, que son... Pero unos buques, amigo, pero que es lo que decías tú, son enormes, son gigantescos. No, mira, es que deberíamos mostrar una foto. Después, cuando me toque a mí, vamos a mostrar una foto. Déjate tu pestaña ahí, ya lista una fotito para que se pueda mostrar. Entonces, de estas 37, hay 28 que son propiedad de la empresa y hay 9 que son alquiladas. Esto es súper importante porque, amigo, aquí estamos hablando de cosas, pero que son enormes. Y acá tienen el tipo y el modelo del buque. Está el Aurora, el Horizon, el categoría 0, categoría 1 y menor a 6.500. Esta es la capacidad. O sea, cuántas unidades de autos podrían cupir en cada buque. ¿Cachai? Y una cosa que está siendo muy popular en términos de lo que venían siendo estos buques, es que cada vez están tratando buques más grandes. Claro, sí. Y mientras, esto es interesante, bueno, ahí lo vamos a conversar un poquitito, pero aquí ya te va dando pistas. Te dice que tiene emisiones más bajas los buques. O sea, se van haciendo más modernos, más grandes, y que definitivamente los costos, y ahí lo vamos a revisar en los números, van siendo costos cada vez menos o más chicos. Entonces, son buques más eficientes, por lo tanto, te dejan un mejor margen. Y eso es lo entretenido de esto. Pero aquí básicamente lo que yo les quería mostrar es que tienen propiedad de 8 buques Aurora que tienen una capacidad de 9.100 Car Equivalent Unit. Es muchísimo. O sea, es enorme, enorme. Y nada, ahí están en pases de poder adquirir más. Aquí la empresa te da lo que vendrían siendo unos números que son de la última presentación que dieron. 199 millones, un crecimiento del 7% del quarter, over quarter. Y tiene 197 millones de net profit. Y eso fue un aumento de un 39% respecto al trimestre anterior. O sea, muy, muy interesante. Me imagino que igual hay parte de la estacionalidad en este negocio, definitivamente. Y también hay algo respecto al canal de... Al evento que hubo, el canal de Suecia y lo que está pasando en el Mar Rojo también, ¿cierto? Claro. O sea, es una empresa cíclica. Que en teoría, como todas las empresas del shipping, lo vimos con, por ejemplo, con... Con vapores o Hapagloid. Claro. Que básicamente, el tema del COVID complicó mucho la cadena de suministro. Eso hizo que las tarifas internacionales multiplicaran por 10. Porque, por lo tanto, cuando hay el palancamiento operativo también, o sea... Es una cosa, pero brutal. Sí. Entonces, claro. Estas compañías de repente... Quizás, mira, y esto es lo impactante. Quizás en ingresos pueden crecer un 5 o 6%. Pero si la compañía crece mucho en el tema de la tarifa, abajo puede pasar de un margen del 5 al 40%. Ese es el punto. Y claro, acá, de hecho, los números lo están respaldando. Este número de acá me pareció interesante. 360 millones de dividendos pagados en marzo. Una de estas embarcaciones que fue vendida. Y te dice la empresa la que fue vendida. Bangkok. Y el 69% del equity ratio que subió respecto al trimestre anterior. Esto, Nico, creo que es súper importante. Esto me lo comentaste al principio, de hecho. Los nuevos contratos que está teniendo la compañía. Esto, este número que está acá, es básicamente el que nos está dando una buena cantidad de alegría. Porque esto te está diciendo el monto promedio que tienen los nuevos contratos que son de 100 dólares por esta medida que está acá. CBM, ¿cierto? Y generalmente están teniendo contratos, la duración promedio de los nuevos contratos es de 4.3 años. O sea que estos son los contratos del año 2023 y que están teniendo esta cantidad de alegría. Y que los siguen renovando y que los siguen renovando alto. Y ese es el punto. Y ahora con las tarifas que están actualmente, los márgenes, porque esos nuevos contratos están con las tarifas actuales. Y esto es lo que nos está interesando porque vamos a ver en los números que ha ido creciendo muchísimo esa tarifa. Y el portafolio de contratos de 2024, ellos esperan que parte de los contratos nuevos esté el 80% para finales de 2024. Entonces estamos hablando aquí de que hay una cosa bien interesante en esta compañía y respecto al guidance que nos están dando. ¿Algo que comentar aquí, Nico? Fíjate esto. O sea, aquí hay dos puntos que son bastante interesantes. 4,3 años. 2023. Tenía el 24, 25, 26. Y podría ser el 27 por ahí. Y hasta un poquito más. Pero, fíjate que van a renovar 4,6 millones. Sí, acá. O sea, y si esas renovaciones hacen a 100 dólares, probablemente todavía veamos un aumento significativo. Donde no está bien explicada la duración, pero me imagino que deben ser en tiempos similares. Claro. Y de hecho la compañía desde el 2020 hasta lo que es hoy en día no ha parado a subir el, 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 básicamente el contrato. O sea, los ingresos, o sea, los, ha pasado de 45, 50, 62, 75. Y hoy día ya estamos llegando como 80, 82, por ahí. Y podría llegar a 85, el 2025. O sea, entonces es una cosa muy interesante porque estamos en la parte muy alta del ciclo. Creo que la compañía nunca había tenido estas tarifas, nunca en su historia. Y estamos en la parte que es muy alta del ciclo. Que quizá a lo mejor todos los libros de inversión te dicen invierte en compañías cíclicas cuando están en pérdidas. Pero la verdad es que si tienes cuatro años de beneficio ganando un 37% de viviendo anuales y que a lo mejor dentro de los próximos años no te ganas el 37% pero te ganas un 30%, un 25%. Es que es brutal. O sea, es algo realmente único y por eso la compañía multiplicada por lo que ha multiplicado, lo que veníamos hablando de, de estas compañías cuando, cuando te fijas los resultados en el dividendo y que este sea creciente. Bueno, ahí está el ejemplo, bueno, ahí está el ejemplo, ha multiplicado por cinco. Espectacular. Lo otro es que existe esto de la situación de vehículos exportados desde Asia. La cantidad de muchísimos vehículos que han estado exportando, sobre todo de China, te das cuenta que aquí es muchísimo. El boom de los vehículos chinos ha estado en todo el mundo. Entonces esto definitivamente nos va a... Y que se va a seguir manteniendo según los analistas. Sí, efectivamente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos viendo que podrían eventualmente tener un impacto positivo en el corto plazo. Pero hay que revisar. De hecho, te tengo que contar algo antes de eso. Ándate al gráfico donde está el precio. Vamos al gráfico donde está el precio. Ahí está. Esto es muy interesante. ¿Te fijas que llegó a estar en 140? Sí. Pues ya está más o menos como a 93. O sea, la compañía igual se ha pegado un buen porrazo. Pero eso está justificado en base a dos cosas. Uno que pagó un dividendo como de 19 coronas noruegas. Creo que esa es la moneda. Y lo otro, que salió una noticia que igual impacta los resultados y que vamos a estar viendo, quizás no ahora nos demos cuenta, pero puede ser algo... Mira, yo creo que va a ser bajo, pero hay que comentarlo. Que es los nuevos aranceles que salieron para los autos eléctricos chinos en la Unión Europea. Y ese riesgo, bueno, estuvo presente prácticamente todo el año, 2023, pero ya de pasar a ser un rumor va a ser una realidad. Ahora, eso podría afectar, por ejemplo, básicamente a las compañías chinas, las compañías de vehículos, pero no necesariamente afecta a lo que vendrían siendo los precios del chip. Y eso es lo que un poco hay que observar en esta tesis, porque si al final incluso hasta podría ser un efecto positivo. ¿En qué sentido? En que el arancel se lo pasan a cobrar a la compañía china o que básicamente eso haga que haya una menor oferta, que la demanda sigue igual y que aún así aumenten más los precios. Entonces, esa es como la parte más importante de la tesis hoy en día. Y que habla muy bien de esto, porque el crecimiento en vehículos chinos ha sido como abismal. Sí, definitivamente. Ha estado súper interesante y algo que, de hecho, se espera que siga creciendo. De hecho, te dicen en los highlights ahí al principio. Y esto, esto, Nicolás, esto fue un gran, gran dividendo pagado. Aquí estamos viendo que en el gráfico nos dicen cuál es el dividendo que estuvieron pagando. Ha ido pagando dividendos crecientes desde septiembre de 2022. De quince, veinte, cuarenta y cuatro, sesenta, sesenta y siete, setenta. Y los impresionantes trescientos sesenta millones pagados. Un aumento del cuatrocientos catorce por ciento respecto a noviembre de 2023. Ya que planteas eso, que esto es muy interesante. Y piensa esto, mira, esta compañía partió cotizando, para que se hagan una idea, partió cotizando dentro del rango de unos catorce coronas suecas. O sea, más o menos, ese es como el precio. Hoy en día la compañía multiplicaba por cuatro coma treinta y nueve. O sea, y que es lo interesante, que hoy en día el dividendo está de treinta y uno coma cero nueve. O sea, el dividendo, de hecho, este año podría crecer a treinta y cuatro, que es lo que vamos a ver. Entre treinta y treinta y uno, treinta y dos, treinta y dos, treinta y cuatro. Si tú lo hubieras comprado cuando salió esta compañía, hoy estarías ganando un doscientos por ciento en dividendos anuales. Una brutalidad, una bestialidad. Claro. Más lo que habrías multiplicado por cuatro con treinta y nueve. Espectacular. O sea, esa persona que no ha vendido, ya recibe el doble anualmente de lo que invirtió. Definitivamente. Una locura. Oye, Nico, ¿y qué te parece si vamos definitivamente a los números? Vamos. Eh... Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Está bueno el caribe o no, Nico? Está bueno el caribe. Está... Aquí está más fresquito. Aquí estoy yo, todavía con calor. Mira, qué preciosa. Mira, primero vamos... Vamos a partir con... Un mini video para que... Para que vean el tamaño de esto, ¿sabes? Que es una cosa... Ese mismo fue el que vi. No sé si se escucha, pero... Lo importante es ver un poco. Mira. Es bastante interesante. Es enorme. Mira. O sea, eso es un... Eh... Un tipo de embarcación. Sí, no es una... Mira. Esas son máquinas que son gigantes. Transportan camiones de camiones. Claro, es como los... Mira eso. Los Simpsons. Por ahí está un octito. Mira, pues este... Si uno se pone a mirar la... La escala de las cosas... Es, pero, una locura. Sí, no, y espérate. Que todavía no hay visto... El... El más grande. Estamos hablando de... Está por acá, de hecho. Mira, te fijas que... También dicen que están reduciendo... El tema del petróleo. Es algo bastante interesante. Esto es lo que te decía yo. Mira. Son estacionamientos... Me abrieron las weas. O sea, es una cosa, pero... Imagínate tener... Uno de esos. O sea... Estar adentro de uno de esos es... Estar adentro de un mall. No. No, olvídate. Yo en vez de comprarme un... Un... Un yate. Me voy a comprar un... Un outliner. Está bueno eso. Y ahí te armáis una piscinita. Los chiquillos. Los chiquillos. Las chiquillas. Claro. Hay que mostrar un poco los productos. Claro. Y bueno, Gabriel. Aquí mostrando un poco los números. No puedo tener mucho más información... Más allá del 2020. Información... KPI es así bien. Más allá está la información de TIC-R. Pero... Fíjate que en el número de barcos... Fíjate que en el número de barcos... La compañía ha ido desinvirtiendo. Pero a pesar de... De desinvertir... El número de barcos... El número de barcos... No ha ido desinvirtiendo. No ha ido disminuyendo tanto. De hecho... Fíjate que si nosotros lo comparamos con barcos... Literalmente la compañía... Fíjate que a pesar de vender buques... Ha ido aumentando... En el número de metros cúbicos. Eso es porque... La compañía está comprando barcos... Mucho más grandes... Y mucho más eficientes. De hecho... Una cosa que yo te destaqué... Fíjate lo que sería... Literalmente esto... El volumen... El volumen... De básicamente toneladas de benzina. Fíjate que la compañía tenía... Más o menos... 10,26 toneladas... Era lo que... Generaba... Una... Uno de estos buques... Claro. Y hoy en día es de 9,82. Teniendo buques mucho más grandes. Claro. Fíjate que la capacidad aumentó un... Un poquito más de... Un 25%. Entonces... Eso te habla... De que la compañía... Por lo menos... En términos de eficiencia... Y bueno... Que es una cosa que igual gusta... A los inversores... Siendo un poquito más... ESG. Claro. Sí, lo típico. Informe ESG. Claro. Pero yendo a lo mero bueno... Fíjate que hoy en día... Los barcos son... El doble más rentable. ¿Y eso por qué ocurre? Porque... Si nosotros vamos a esta métrica... Que es... La más importante... Por lejos... Esta es la métrica donde tenemos que entender todo... Y fíjate que... Los ingresos por metro cúbico... Han sido... Por ejemplo... El 2020... De 46,9... 45,9... Dólares por metro cúbico... Y hoy en día está... En 76... ¿Por qué están 76... Siendo que estábamos hablando... Contrato... A 100... Porque básicamente... Hay un montón de contratos... Eso es lo bueno de esta compañía... Que... Hay un montón de contratos... Que todavía están a plazo fijo... O sea... Ese plazo fijo... Mientras termina contratos... Eh... Va aumentando... Claro. Lo que vienen siendo los ingresos... Por esos nuevos contratos... Y... Una cosa que me ha ido gustando... Que puede ser... Que esta es como sería la tesis... A muy largo plazo... Que los nuevos contratos... No sean ni tan bajos... Ni tan altos... O sea... Que esté en un rango de... Eh... 75 dólares por metro cúbico... O sea... Lo puse en un escenario... No sé si conservador... Pero... Pero... Bueno... La compañía... A 50... Va a seguir ganando dinero... Y lo otro que... Que está siendo mucho más eficiente... En los costos... Entonces... Si tomamos en cuenta esto... Que es la métrica más importante... Eh... Hoy en día... Este último mes... Salió que... Eh... Si bien bajaron un poquito las tarifas... Eh... Podría estar en el rango... Esta compañía... Para el 2024... Dentro de unos 82... 85... Dólares por metro cúbico... Básicamente... Me fui al rango 82... Por supuesto... El rango más bajo... Eh... Ojo... No es un guidance... Pero la compañía... Algo te ha dicho... Sobre... Sobre el tema... Eh... Y bueno... También genera otro tipo de ingresos... Estos ingresos por oro recargo... Que significa que es... Eh... Son recargos que te va cobrando la compañía... Por... Básicamente... Por lo que... El aumento del precio del... De lo que viene siendo el combustible... Entonces... Ahí te va colocando un recargo... Fíjate que incluso... Eh... Nos damos cuenta el tiro porque... Aquí... Fíjate que aquí fue cuando estuvo el pic del... Del precio del petróleo... Claro... Y... En cuanto a volumen... Y esto es lo muy positivo... Que... Eh... La compañía tiene una directiva de... De decir... Oye... ¿Sabes qué? Eh... Hagamos que estos barcos sean más eficientes... Que... Consuman menos... Y lo han... Y lo han hecho muy bien... O sea... Han ido reduciendo... El... El nivel... Eh... Que requiere... En términos de... De petróleo... Fíjate que si nosotros lo dimos en barco... A pesar de tener... Eh... Barcos con mayor capacidad... Esto es muchísimo más... O sea... De tener mayor capacidad... La... La compañía... Ha sabido... Eh... Reducir... Eso... Claro... Y esto al final... Eh... Fíjate que también va a una métrica... Que al final están... Están generando mayores ingresos... Por... Eh... Lo que vendría siendo ese volumen... Ese recargo extra... Que hacen por... Eh... Por lo que vendría siendo un aumento en el precio del... Del petróleo... Y también tienen ingresos... En términos de logística... Que esto al final... Vendría siendo... Algo fijo que cobra la compañía... Fíjate que es súper... Eh... Fijo... Este tipo de ingresos... Y cobran alrededor de... Eh... Cero coma veinticuatro... Básicamente por metro... Eh... Cúbico... Y bueno... Eh... En ingresos totales... La mayoría de la parte de los ingresos se les lleva... Por lejos el tema de los ingresos de las tarifas... Que ahí es donde vamos... Vamos a poner mayor énfasis... Y si consideramos... Los ingresos totales... Por... Eh... Básicamente metro cúbico... Fíjense cómo ha ido mejorando esto... O sea... Pasó de cincuenta y cuatro... Cincuenta y siete... Eh... Seventa y nueve coma cinco... Y... Eh... Hoy en día... Ocheinta y ocho coma... Cuarenta y cinco... Y esto es algo muy positivo... Que fíjate que... Ha ido... Aumentando... ¿Eso qué quiere decir? Que al estar en la parte alta... El ciclo... La compañía... Ha sabido... Que esos nuevos contratos... Ha sabido sacarle provecho... Y como son a largo plazo... Estos contratos... Al igual que la tesis de GCL... Esto... Eh... Queda alto... Por mucho tiempo... Entonces... Perfectamente... Podríamos ver años... Eh... En que esto... Básicamente se comporta de esta manera... Eh... Y esto es muy positivo... Porque... Si nos vamos por ejemplo a los costos... ¿Qué tipo de costos tienen? Tienen costo de los buques... Que básicamente son los gastos que generan... Eh... Estas medio... Mansos... Ni que buques... Tienen los costos de los viajes... Que es lo que vendría siendo... Básicamente el costo del petróleo... Que está... Eh... Muy influenciado... Gastos en alquiler... Eh... Fíjate que no... No gastan tanto en los alquileres de estos buques... Esto es algo bien positivo... Claro... No es como el tema de los aviones... Que tienen un gasto elevadísimo de... Eh... Alquileres... Y también como de... Estacionamiento... Claro... Y... Si nos vamos por ejemplo... Eh... Gastos corrientes... Que claro... Esto es lo que vendría siendo más... Los gastos como que tienen en el día a día... Justo con los gastos administrativos... Que aquí es donde... Básicamente... Es el sueldo del personal... Eh... También suelen ser bastante fijos... Entonces... Fíjate que todos estos costos... Salvo lo que venían a ser los costos de los buques... Que hay aumentando... Debido a que... Cada vez están comprando... Si bien no más buques... Pero sí con una mayor capacidad... Eh... Tenemos un costo... Total... Que es bastante fijo... A eso hay que sumar... Eh... Otras utilidades que aquí están negativos... ¿Por qué están negativos? Porque básicamente... Lo estamos llevando a la parte de gastos... Entonces... Eh... Estamos restando... Menos gastos... Por así decirlo... Eh... También tenemos... Pérdida de ganancia por venta activa... Aquí van... Lo que vendían siendo las ventas de buques... Fíjate que ese buque que vendieron en... Lo vendieron en más o menos 35 millones de... De dólares... Claro... Toda la cuenta que estamos viendo está en dólares... O sea... Perfecto... Sí... Súper... Eh... También hay pequeños impairments que... Que esto suele surgir... Sobre todo... Bueno... Vimos bastante en el 2020-2021... Esto va a ser ante el COVID... Que es mucho más difícil poder vender esos buques... Y hay veces que hay que darles de baja... Y... Eh... Fíjate que la apreciación y amortización... Eh... Si bien es elevada... No lo es... Tanto como lo podríamos pensar... O sea... Sí, se ve elevada... Pero para... Para el tipo de negocio que es... Eh... No lo es tanto... Y una de las cosas que... Eh... Nos vamos a fijar... Es... Estos costos que... Estamos asociando a... En cada una de las cuentas... Por metro cúbico... Que así es como tenemos que... Proyectar los costos... Entonces fíjate que... Eh... Los costos de los buques más o menos... Han estado en un rango... Similar entre los 15... 16... Dólares por metro cúbico... Los gastos por viajes... Fíjate que ha ido disminuyendo... Esto es en parte... Por la reducción... Eh... Que ha tenido... En términos de petróleo por buque... Claro... Los gastos de alquiler... Eh... Aquí hay que ver un poquito más... Cómo se va a ambientar... Pero no suele... No es... La partida más relevante... Gastos corrientes que... Han estado en torno a 6,4... 6,2... Pero... Fíjate que a largo... Ha ido bajando... Y fíjate que los gastos administrativos... También han ido... Han ido bajando... Que si bien son... Un poco más variables... Un poco menos variables... A mayor nivel de contratos... Deberíamos esperar... Que esta cifra se mantenga... Claro... Pero... En ningún caso... Suele ser mucho más distinto... En utilidades... Por negocios... Con un punto... Estamos considerando... Una media de 0,05... Y básicamente... En la de presión y amortización... Estamos considerando... Básicamente... Una media de 9... 9 dólares por... Eh... Metro cubi... Entonces si nosotros consideramos esto... Fíjate que el costo total... Eh... Aumentó en estos... En estos dos años... Aquí hubo fuertes inversiones... También por parte de lo... De lo que venían siendo los buques... Pero que generalmente... Si uno lo normaliza... Debería estar en torno a los... 43... 45... Incluso hasta podría ser 40... Eh... Dólares por metro cúbico... Entonces... Esto que... Que influye más... Lo que vendría siendo... Ese 6,67... Que a lo mejor... Claro... Podría ser un 8,95... Eh... Normalizado... Aquí fíjate que nosotros hicimos una ganancia por... Por activo... A futuro no puedo hacer... Eh... Normalizar eso... Tengo que normalizarlo... Y eso que nos da... Fíjate que el EBIT... Lo que ha pasado... Ha pasado de 22 millones de dólares... A 589... O sea... Estamos multiplicando por... Muchísimas... Por 20 veces... O sea... Una... Una cosa... Pero... Más de 20 veces... Entonces es algo... Prácticamente brutal... Y... Y fíjate... Eh... Lo que veníamos diciendo... Nuestra métrica más importante... El EBIT ajustado por metro cúbico... Hemos pasado de ganar 1,61 dólares por metro cúbico... A lo que vendría siendo 36,08... Y... El 2024... Teniendo en cuenta... Estos contratos... A 82... En promedio... Y costos totales... Eh... Entre 44... Con 46... Y... Eh... Entre apreciación y amortización... Y la utilidad... A 8,95... Estaríamos ganando 41,21 dólares... Eh... Por metro cúbico... Y fíjate que esto... Eh... A pesar de normalizarlo... Creo yo que se podría mantener un rango alto... Básicamente... ¿Por qué factores? Uno... Que a futuro... Esperamos que estos gastos corrientes... Eh... Y lo que vendría siendo los gastos de viajes... Vayan disminuyendo... A largo plazo... Claro... Y... Eh... Dos... Porque... Creemos que esto podría llegar... A... A mantenerse... Ahora... En caso de no ser así... Eh... Fíjate lo que podrían ser estos números... O sea... Digamos que ya... En el... 2028... Supongamos que hay una fuerte caída... Y se mantiene a 50... Bueno... ¿Cuánto es lo que esto nos genera? Fíjate que nos generaría... Igual dentro de unos rangos de... Eh... Diez dólares... Diez, once dólares por metro cúbico... Que sigue siendo muy bueno... O sea... No es... Algo... Eh... Tan tan negativo... Porque eso haría... Que el dividendo... Eh... Que ya vamos a ver más adelante... Pero... Pero para anticiparlo un poco... Eh... Que aquí estaría... Viviendo fuera de nueve... Por ahí... Que ojo... Nueve... Eh... En... En lo que vendría siendo estos precios... Que sería como noventa y cuatro... Estamos hablando de un diez por ciento... Entonces... Esta empresa ya normalizada... Lo que vendría siendo un ciclo normal... Te estaría aportando... Un diez por ciento de vivienda... Que no es malo... No es para nada malo... Que no es malo... Entonces... Eso es lo que nosotros vamos con... Con este tema... Entonces... ¿Qué es lo que podemos tener? Podemos tener cuatro años de muchas utilidades... Pero puede ser que los próximos años no sean... Eh... Años tan negativos para esta empresa... ¿Cuál? Piensa que estamos considerando... Que los contratos aquí... Se estén haciendo en torno a setenta... Ya estamos cobrando más de cien... O sea... Estamos hablando de una reducción de... Eh... Básicamente veinticinco dólares... Por metro cubito... Pero ahí... Estamos hablando que el contrato... Posiblemente podría promediar cerca de sesenta y cinco... Setenta dólares... No, porque básicamente... Todos estos contratos que van a pasar a cincuenta... Cincuenta, sesenta... Eh... Se van a transformar en el rango alto... ¿Por qué? Porque en el fondo... Eh... El año pasado... Y esto es lo que te decía... ¿Por qué es tan importante? Tres coma seis millones... Que básicamente vendría siendo... Como un veinte por ciento... Ya se fue a cien... Y el dos mil veinticuatro... Estamos hablando de cuatro coma seis... Que vendría siendo... Eh... Un veinticinco por ciento... Eh... Ya estamos hablando que también... Podría llegar al rango de cien... Si esto se normaliza entre dos mil veinticuatro... Dos mil veinticinco... Rangos de cien... Estamos hablando que prácticamente... Un setenta... Un ochenta por ciento de la cartera... Va a quedar con un precio alto... Claro... Y de ahí tenés hasta el dos mil veintiocho... Aquí no lo hemos normalizado... Pero si... Nosotros pusiéramos a rangos de ochenta... O sea... Es que los viviendos que estaríamos ganando... Van a ser muy altos... A estos precios... A estos precios... Aquí los... Eh... Espera... Lo tengo un poquito más... Aquí... A estos precios... ¿Te fijas? Y... Y ojo que a rangos de setenta y cinco... Siguen siendo altos dividendo... Claro... Ahora... ¿Por qué el dividendo... Claro... Crece a muy largo plazo? Porque básicamente estamos añadiendo... Quince mil unidades... Eh... También... Eh... Unas quince mil metros cúbicos... Por barco... Básicamente estamos diciendo que se va a mantener a rangos de treinta y siete... No estamos subiendo... El nivel de buques... Porque... Eh... No tenemos una noción en que la compañía vaya a contratar nuevos buques... Y que puede ser... Se puede dar... Y que puede ser... Y se puede dar... Entonces... Eh... ¿Qué es lo que veo yo? Eh... Si nos vamos a las cuentas ya más normalizadas... Ha pasado de setecientos cuarenta y siete... A... Eh... Mil cuatrocientos cuarenta y seis... Básicamente es doblar... Fíjate la... Eh... Cómo ha ido aumentando esos ingresos... ¿Qué esperamos nosotros? Que para el dos mil veinticuatro... Podría aumentar entre un diez coma cinco... Y que para los próximos años va a aumentar poco... En términos de ingresos... Que esto es lo que te venía diciendo yo... O sea, la compañía... Porque todo el aumento de ingresos... Claro... La compañía prácticamente... Se va a mantener en estos rangos... Entre rangos de... Eh... Mil seiscientos a... A mil ochocientos millones... Por ahí... Y claro... A muy largo plazo debería superar los dos mil... Pero... Eso sí crece a unos quince mil metros... ¿Qué es lo bueno? Eh... Que el margen operativo... Disminuye muchísimo... Hace el anticinco tampoco... Es que aumente mucho... Y luego vuelve a disminuir... Por esta característica que te veníamos diciendo... ¿Cachai? Que estamos hablando de... Que... Estas compañías van a ser más eficientes... Porque los bancos son más ecológicos... Requieren menor nivel de combustible... Y que los gastos corrientes también disminuyen... Eh... La precisión y amortización... Al no contratar nuevos buques... Debería mantenerse... No solo la ponemos un poco más elevada... ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad... De esos buques... Y... Eh... Fíjate que los intereses que paga... Son bastante bajos... O sea... Prácticamente la compañía... Paga muy poco interés... Y de hecho lo ha ido reduciendo... Entonces es algo... Muy muy positivo... Fíjate que ya... El... El 2022... No... Casi ni pagó interés... Eh... Que otro tema... Bueno... Aquí está el net income... Se pasó de generar pérdidas de... Prácticamente... De 18 millones... A... Ganancias que podrían ser de 660... Una locura... ¿Sabes? Fíjate lo que podría ser ese... Ese margen... Eh... Ese margen neto... Claro... Ha normalizado... Ya debería caer a 37... 38... Pero sigue siendo altísimo... Muchísimo... Muy alto... De hecho... Quiero que veas algo... Que si no... Yo me meto... Eh... En los números... Las compañías... Lo valorará por valor... En libros... Cualquier cosa... Eh... Que es muy interesante esto... Eh... Fíjate esto... Que es... Eh... Impactante... Mira ese ROIC... Y ese ROIC... Estamos generando ROIC... Del 47... 30%... Que podrían ser sostenibles... A esos... Eh... 3... 4 años... Sí... Y de hecho... Si... Baja la tarifa 75... Va a seguir... Siendo elevada... Claro... Y... Eh... Lo que estamos pagando... En valores libros... O sea... Es... Es que es una locura... Porque hoy día está... A menos de 3 veces... Per... El D&G de 36... Y... Y... Y claro... Valorando... Eh... Esta compañía... En valores libros... Es que... Literalmente... Es una locura... O sea... Ojo que valor contable... Aquí está... En... Eh... Dólares... Entonces... Si nosotros transformamos... Esto a dólares... Prácticamente... Está cotizando un poquito más... Que valores libros... Claro... O sea... Si estamos destinando... Un 40%... Si lo valoráramos... En valores libros... O sea... Esta compañía... Por lo menos cotizar... Unas... 4 o 5 veces... Valores libros... O sea... Definitivamente... 4... Eh... Por... Lo que vendría siendo... 7... 4... 29... 6... Y esto yo lo divido... En el tipo de cambio... Que es 0,0... Eh... 9... 5... ¿Chai? Claro... Son 3 o 4 veces... Eh... Lo que está... Cotizando ahora... De hecho... Claro... Ahí te dicen... 9... 9 dólares sería el cambio... Y... Si te da... No... Es una brutalidad... Es una brutalidad... Entonces... Lo que tendríamos que enfocarnos... Que es donde está el mayor riesgo... Creo yo... De esta compañía... Eh... Es en esto... O sea... Lo que vendría siendo... Esto... Si es capaz de mantenerlo... Si los aranceles no afectan... A lo que vendría siendo... El precio... Por... Por el momento... Eh... Hoy día... Gracias a Bajón... Estamos ganando muchísimo más vivienda... Y... Claro... Usted me ha decidido... Oye... Pero... Nico... No hay mencionado lo que ha sido... El flujo de caja... Bueno... Hablemos del flujo de caja... Veamos... La deuda total... Eh... Ha ido disminuyendo... Año a año... Aquí nosotros somos conservadores... Básicamente... Una... Que la deuda disminuye... 10 millones cada año... No sabemos qué puede pasar... Y básicamente... Esa... Eh... Esa disminución... Ojo... Que no va a deuda neta... Sino que... En el fondo... Esa disminución... Solo afecta a deuda neta... Pero no... 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 No estamos incluyendo... Lo que vendría siendo... El diferencial de caja... Entre la... El dividendo... Y la utilidad de la compañía... Eh... Fíjate... El capex... De ventas... Eh... Claro... Aquí aumentó muchísimo... Este... No sé cómo lo consideró la compañía... Eh... 2020-2021... A mí me sorprendió esto... Quizá había algo que no estaba viendo... No sé... O no sé cómo lo calculó... Pero sé que... Eh... Estos cálculos están... Están bien hechos... O sea... Fíjate que... Eh... Es muy parecida a la depreciación y amortización... Claro... Quizá un poco más elevada... Pero va en el rango... O sea... Estamos hablando de que esta compañía... Eh... Claro... Tiene un capex elevado... Pero... Por el tipo de negocio... Y... Básicamente estamos considerando un normalizado de... Eh... 10%... Super... En largo plazo... Eh... Cuentas por cobrar son bajísimas... Bajísimas... O sea... Estamos hablando de... Muy, muy bajo... O sea... 33 días... 27... 22... Probablemente un normalizado... Sería un rango de 25... Eh... Cuentas por pagar... Aún más baja... Estamos hablando de... 11 días... Prácticamente... Y que el working capital... Fíjate que es bajísimo... Estamos hablando de 45 millones... De lo que vendría siendo... 589... Y ojo que... No hay que considerando... El... El... Working capital como tal... Sino que la variación... Y la variación es aún más baja... Sí... Entonces prácticamente esta compañía... Eh... Es muy similar el flujo de caja... Fíjate que... Eh... Calculamos 659... Y en flujo de caja son 603... O sea... Y eso que estamos considerando... Unos 16 millones de variación de... Working capital... Entonces... El flujo de caja... Eh... Por acción... Es muy similar... A lo que vendría siendo... Eh... Básicamente la utilidad por acción... Perfecto... Que aquí está... Entonces... Es algo muy interesante... Y si nosotros consideramos... Un nuevo Free Cash Flow de 10 veces... ¿Qué es 10 veces? Para que te haga una idea... Son... 10 veces... Que cotiza 10 veces... Es que nos dé un dividendo del 9%... O sea... La compañía... Ok... Básicamente nos estaría dando... Un 9% dividendo por esas 10 veces... Si yo considero a lo mejor... 8 veces... 8... Que aquí... Eh... Claro... Sería un 11%... Eh... Entonces... ¿Qué es lo que yo sugiero? Obviamente aquí estamos hablando de reinversión... Está acompañado y de agotiza PERS 2... Bueno... ¿Qué sería en 10 años ese dividendo? Ese dividendo... Si se mantiene a rango de 75 en el largo plazo... Pero... A lo que vendría siendo... 5 años... O sea... Literalmente recibir esto... Que si yo hago la suma... Mira... Quiero... Quiero que veas... 5 años de este poderoso dividendo... Son... 170 con 59... Que si yo divido esto... En... Lo que vendría siendo... El precio... Claro... Fíjate... O sea... En 5 años recibimos... Prácticamente... Este hay que sumarle 1... Pero prácticamente... Duplicar... Eh... Haríamos un 2,8%... O sea... Perdón... O sea... 2,8 veces... 2,8 veces... Solo por dividendo... Sí... A 5 años... O sea... 2,8... Solo por dividendo... En una compañía... Tremendamente estable... O sea... Si los contratos son fijos... Y se renuevan a 100 dólares... Ahí está el escenario... Y a 10 años... Es un 17% anual... Solo por dividendo... O sea... Es una cosa... Brutal... Eh... A 10 veces... ¿Cuánto debería cotizar a 10 años? Prácticamente nosotros calculamos... Que 409,83... Donde fíjate que... Estamos ganando más por dividendo... Que por ganancia capital... Claro... Lo que vendría siendo... Vender la compañía... Y sumados... Nos daría... Que podríamos en 10 años... Multiplicar por 8,06... Lo que es... Un 23,2%... Anualizado... Pero... Y aquí va lo interesante... Y esto es lo que me gusta... Este tipo de industria... Alto dividendo... A PER... Muy bajo... Que podría ser unas 4X... Ojo que aquí está... A 143... 145... Estamos hablando... A lo mejor... Compro todo el dividendo... A 97... Se mantiene barato... Dos años... Luego sube... O sea... Podemos acumular mucho... Y dividiendo... A PER 4... Pero fíjate... Que eso... Nos daría una rentabilidad adicional... De multiplicar... A 10 años... Por 14,23... Es una locura... Y ahí es donde hablamos... De generar un 30,41% anualizado... Muchísimo... Es muchísimo... Y claro... Ahí ya estamos sumando... Dividendo y ganancia de capital... Claro... Básicamente... ¿Por qué? Porque tú... Imagínate... Cada año... Recibir un 37%... Pa... 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 Recibe... Recibo... Recibo... Y la compañía no sube... De su precio... Claro... Hay que terminar comprando... De hecho... Una muy buena estrategia... Por ejemplo... Era comprarlo ahora... Una vez que... Con el dividendo bajó... Entonces... Compras la compañía más barata... Como la estás comprando hoy en día... Y la próxima salida de dividendos... Probablemente... Vaya... A este mismo rango... Los 140... Pero a ti no te va a importar... Porque si la compañía baja... Básicamente... En la misma proporción del dividendo... Vaya a aprovechar de usar ese mismo dividendo... Para comprarlo al mismo precio que tú lo... Que de los 90... Entonces... Vaya a lograr... Este efecto... Mucho más fácil... Efectivamente... Sí... Y... Y eso es lo interesante... La compañía... Que se mantiene estos per 4... Y... Y compra brutalmente... En estos precios... Eh... Literalmente sería muy interesante... Y Apple 3... Si se logra... A ver... Ya... Esto sería especulativo... Pero para que lo veáis... Eh... Gabriel... Sería ya un 33,15... Ahora... Se tendría que dar que la ganancia de capital... O sea... 10 años... Debería valer el support receptor 9... Claro... Si el... A ver... Para mí... Si la compañía... Es capaz de mantener a rangos de 75... Eso se puede dar... Claro... Eso es lo que hay que analizar a largo plazo... Eso básicamente es... El... El punto... Más importante de la tesis... ¿Cuántos van a estar los contratos? Próximamente... Claro... Y uno... Y a lo mejor ustedes me podrían decir... Oye... Pero Nico... Aquí no hay visto ni la cartera de buque... Ni... Ni nada de eso... Pero bueno... No creo que esta compañía la venda... Entonces... Verlo por activos... Pero... Fíjate que... Por activos... Es muy interesante el balance de esta compañía... Eh... Si lo vemos a la rápida... Fíjate que... Claro... La mayoría... Eh... Donde está lo interesante... Son el tema de los buques... Y fíjate que el inmovilizado material neto... Eh... A pesar de que ha ido desinvirtiendo... Se sigue manteniendo interesante... No obstante... El fondo propio... Prácticamente... Eh... Es incluso un poco más que la cartera de buque... Entonces... Eh... Es bastante interesante esta compañía... Y generalmente los buques se deprecian en 25 años... Claro... Si bien tiene unos buques que están más viejos... Del 2001... Todo eso... Que puede incluso inducir un gasto capital un poco mayor... Pero... Eh... Si lo va a hacer para... Para hacer crecer en el... En el número de... De... De lo que necesitan los metros cúbicos... Va a ser muy interesante igual... Sí... Definitivamente... Sí... Nicolás... Alto nivel de... Empresa de viviendera se está tirando ahora... Eh... Está súper interesante... Desde el punto de vista que plantea en la tesis... Aquí tenemos... Eh... Descuento de flujo de caja igual, ¿verdad? Sí... Eh... Aquí está... Ah... No se ve... Espera... Es 110... Ah... Que lo hice como descuento de flujo de... De IPS... Pero no hay problema en dejarlo... En... En flujo de caja... Ahí está... Ok... Perfecto... ¿Chai? Más o menos... ¿Qué es lo que está... Anunciando el mercado... Sin valor terminal... A 35% de la WAC... Claro... Y... Eh... Bueno, esto lo voy a correr acá... Y lo que vendría siendo a 20 años... O sea... Aquí incluso estamos considerando... Eh... El dividendo... Eh... Pero consideramos el flujo de caja... Fíjate que... Eh... 105... O sea... La WAC es del 35%... Un fair value... Eh... Claro... Según el mercado... De hecho si consideramos dividendo... Esto también es interesante ver... Un descuento de flujo de dividendo... O sea... Nada... Prácticamente 91... Claro... De 10 años... Y a... Lo que vendría siendo... Eh... 20... Cuento de flujo de viviendo... De... 96... O sea... Nosotros prácticamente estamos... Generando un rendimiento del 35%... Eh... A 20 años... O sea... Si... Si esta tesis se mantiene a 20 años... Básicamente eso... Eso... Eso te dice la... El descuento de flujo de caja... Maravilloso, Nico... Oye... Eh... ¿Tienes algo más que comentar? Eh... Yo creo que... Que dé... Pero... Bastante interesado en poder seguir estudiando la compañía... Mira... Eh... Comentar... Creo que va a ser de las primeras posiciones de mi fondo... O sea... Es... Si no la primera... Y... Y... Y es una empresa que me gusta mucho... Porque puedo... Perfectamente tener... Un 15... 20% Que es lo que... Yo creo que esta tesis superó la de Halleck Bank... Porque por más que me gusta la de Halleck Bank... Eh... Encuentro que esta empresa tiene menos riesgo... Y otorga un pago viviendo aún mayor incluso... Y... Definitivamente... ¿Por qué me gusta el dividendo? Porque... Eh... Si yo tengo... Eh... Bueno... Lo puedo mostrar, pero... Básicamente estoy... Eh... Dejando el portafolio... Eh... Si bien... Aquí ya estamos con las primeras compras... Aquí está... Eh... Las posiciones de las primeras compras... Que también lo quería mostrar... Buenísimo... Oye... Al fondo está rentando un... 1,43%... Eh... Antes de comisiones todo... Pero porque estamos recién partiendo... Claro... Y... Bueno... Fíjate que lo que más ha caído es Petrobras... Pero... Con un 1%... O sea... Nada... Buenísimo... Y... Fíjate que... Eh... Claro... Aquí para mí lo ideal sería tener un 20%... O sea... Si nosotros... En estas tres tesis... Que Fonterra probablemente sea otra tesis de inversión de la que vamos a hablar... Uh-huh... Eh... O sea... Manteniendo estos... Estos porcentajes... Ojo que XTV... No ha subido muchísimo... Fíjate que nosotros... Estamos recibiendo prácticamente un 9,35% de rentabilidad por la subida de XTV... Pero... Fíjate lo interesante... Eh... ¿Cuánto estarías generando de G&G del fondo? 16,62% Yo... Mira... Insisto... Pregúntate... ¿Alguna vez Gabriel? Ah... Y te lo digo así... Si has visto un fondo... Más barato que este... Claro... No... Definitivamente... Porque... A ver... ¿Qué me permite posicionarme... Eh... Fuertemente aquí? Que todos estos viviendos que genere... Que fíjate que en las primeras... Bueno... Literal... En las primeras cuatro posiciones... Eh... Las primeras cuatro posiciones... Prácticamente son un 12% de viviendos... Entonces... Con esto... Si es que... Ocurre una bajada de mercado... Del 25, 30%... Que Dios quiera que no pase... Pero... Pasa... Eh... En dos años... Podría generar una caja enorme... Esa... Un 16... Un 18%... O sea... ¿Te fijáis? Sí... Entonces... Eh... Si yo acumulo... Que en dos años... Podría acumular un 35%... Prácticamente es comprarme... Otras tres compañías grandes... Claro... Y así va a ser el efecto... Compounder... Que... Que es lo que buscamos... Entonces... Eh... Fíjate... Es que esto es no menor... O sea... 16,62... Si el payout... Por ejemplo... Medio... De... Nosotros estamos acá... Si el payout... Fuera un 50%... Es que... Es una brutalidad... O sea... Literalmente... A ver... Si esto... Eh... Lo dividimos... Acá... Y este... Eh... Prácticamente multiplicamos por... Por dos... Espera... Dame un segundo... Espera... ¿Cómo era el cálculo? ¿Cómo era el cálculo? Esta hueá... Espera... Lo había hecho bien... Eh... Ah, sí... Entonces tenemos que el payout... Es de un 50%... Por ejemplo... Aunque yo creo que en... En el fondo ya estamos con un 70... 70% de payout... Eh... Y esto... Eh... Básicamente lo... Lo... Lo dividimos en el payout... O sea... Prácticamente estamos con... Eh... Un... Un... Ernest yield... Del... 24% hasta el fondo... Y si tú consideras... Eh... Esto a nivel de pay... O sea... El pay medio... El fondo es de 4 veces... Sí... Una locura... Baratísimo... Baratísimo... Oye, Nico... Eh... Me siento ya... Nada más deep value... Nada más... O sea... Pero con crecimiento... Ultra... Ultra deep value... Sí, no... Definitivamente... Creo que... Eh... Deberíamos... Ver una... Una posibilidad... Quizás más adelante... Cuando ya esté más asentada la situación... De... Revisar... A fondo la cartera... De... De este fondo de inversión... Así que... Probablemente lo van a pedir ahí los chiquillos... Claro... Pero básicamente estamos... Eh... Calculando que el PER... Podría ser de 4... Del fondo total... O sea... Buenísimo... Una locura... Buenísimo... Oye, Nico... Y lo otro que... Bueno... Ya para ir finalizando... Te quería comentar que... Eh... Los chicos que generalmente nos están siguiendo en las tesis y todo... Eh... Súper entretenidos... Porque realmente... Eh... No es como que nosotros... Damos una tesis y salen a comprar... Sino que se cuestionan las cosas... Y que realmente están estudiando las compañías... Y ven si es que... Eh... Hacen match con lo que ellos están... Eh... Dispuestos a comprar... Por ejemplo... En mi caso... Yo te comentaba anteriormente que... Eh... No me sentiría cómodo comprando un banco en Kazajistán... ¿Cachai? Eh... Pero a pesar de todo eso... Siento que es una muy buena compañía... Y en este caso también hay... El... El... El shipping... Per se... Hay un tipo de inversor que odia el shipping... Como que no... O no lo entiende... O... Como que no le gusta a la industria por los ciclicos... Es que es difícil de entender... No... No es algo fácil... Sí... Definitivamente... Entonces... Es interesante ver... Este otro tipo de industria... Y... Irlo revisando... Para que... Podamos seguir aprendiendo... Por ejemplo... Imagínate... El mundo... El mismo mundo del shipping... Yo estoy muy... Eh... Bajista con Hapag Lloyd... Pero estoy muy alcista con... Con... Con Juega Outliners... Claro... Los dos en shipping... Entonces... Sí... El mundo del shipping es muy distinto... Está el drive-bulb... Está... Eh... Básicamente... Todo lo que es... Contenedores... Los Autoliners... Hay de todo... Es una cosa... Pero impactante... Sí... Oye... Y una cosa interesante... A ver... Eh... Que no mencioné... Pero que... Teníamos la tesis de APP... Eh... Teníamos... Creo... Que si no me equivoco... A las Delantis... Eh... El nivel de cantidad de vehículos... Que se vendía al año... Sí... Básicamente... Eh... Viendo un poquito el número... Estaba en 75 millones... Entonces... Eh... La compañía... Si más o menos tiene 1,6... Eso es lo que... Lo que vende... 1,6 dividido los 75... Eh... Prácticamente tiene un 2% de la cuota de mercado... O sea... Le queda resto para seguir creciendo... Claro... Quizás de esos 75... Lo que se hacen en Chipping es 35... Pero será un 4 o 5% de la cuota de mercado... Sí... Que es lo que también podríamos analizar... Pero... Generalmente estas empresas no son... Tantos para analizarlos a nivel de TAM... Sí... Por supuesto... Nico... Espectacular pues... Amigo... Estamos... Considerando... Para... La próxima tesis... Todas estas situaciones... Vamos a ver... Qué es lo que se viene... Qué es lo que se viene para la próxima semana... Tengo una... Una... Una muy interesante... Gabriel... Que me la habéis pedido... Y... Te la voy a mostrar... Y de hecho... Eh... No te había comentado... Gabriel... Pero... Creo que este año... Eh... Y ojalá... Que me pudiera acompañar en este proyecto... Creo que voy a escribir un libro... El... El... El gran libro... El gran libro... El gran libro... Al mercado... No, no, no... Hablando en serio... Eh... Creo que voy a escribir un libro con... Eh... Con un poquito de las enseñanzas... De... De lo que vendría siendo... Quizás le pongo... El... El... El dividendo... El gran catalizador... Del mercado... Y... Y... No, por supuesto... La parte literaria a mí me gusta... Y a lo mejor me podría ayudar a escribirlo... Quizás... Sí... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí le... Le da un poquito... Hay tantos libros de inversión... Arco... Imagínate... Resumir... Resumir... El... El de tu amigo... No... Estaría espectacular... Sí... Eso sí... Pero literalmente... Un proyecto... Es un proyecto que me fijé a final de año... No sé si me demore... Mucho o poco... Pero... Generalmente... No pienso tener más allá de... 80 páginas... O 70 páginas... Quiero que sea un libro... Generalmente... Sí... Las construcciones de libros son... Son... Más de lo que uno piensa... Generalmente... Depende del tipo de libro... Pero... Básicamente... Mira... Empecé a sacar dos libros... Eh... Estoy llamada a largo plazo... Uno... El dividendo... El gran catalizador... Eh... No sé si hacer... Otro libro de Capital Allocation... Cómo generar... Eh... Eh... Ingresos inorgánicos... Con... Dividendo... Y la... Y la tercera pata es... El Evita ajustado por unidad... O... O los KPIs... Un libro KPIs podría ser... De cómo valorar una compañía... Con un profesional... A lo mejor esas cosas... Sería interesante... Muy, muy entretenido... Que puedo hacerla... Puro darle a los proyectos... Feliz por Nico... Feliz... Sí... Y ahí usted me evalúa el libro... Sí... Uno de diez... Ah... No... Veinte de diez... Creo que el próximo capítulo... Vamos... Vamos a hablar de este tema... Que es bien interesante... Que es... Eh... El dividendo... El gran catalizador del mercado... Y... Y yo creo que van a... Va a ir a ver algo espectacular... Gabriel... Que... Espero traer unas quince compañías... Ya tengo más o menos unas diez... Pero espero traer unas quince compañías... Que van a explicar detalle, detalle... Eh... Cuando fue momento bueno de invertir... Qué es lo que ocurrió después... Eh... Por qué es tan brutal este... Este tema... Y... Y... Voy a ver si la puedo transformar en Excel... O TKR... Lo mostramos también... También... Y... Y eso... Ahí para que... Para que me crea... Porque un día me dijiste... Tráeme las compañías... Sí... Me acuerdo que un día te... Te desafíais... Me toreaste... Te tráeme las compañías... Está bien... Está bien... Está bien... Me gustan esos desafíos... Ya pues amigo... Entonces estamos... En contacto para la próxima junta de... Dividendos... Eh... Chiquillos... No se olviden de dejar... Un... Likeazo por ahí... Un comentario... De las cosas que estamos comentando acá... Si es que le gustó... No le gustó la compañía... Si es que entiende el shipping... Si no lo entiende... Y... Qué le parece... Eh... Las proposiciones que... Indecentes que tiene Nicolás... No... Y... Suscríbanse al canal... Eh... Dejen notificaciones... Y bueno... Eh... Síganos también en nuestras redes sociales... Ahí... Creo que voy a estar publicando algo más en Twitter... Lo que sí... Me encantaría tener más tiempo aún... Pero... Uh... El tema del trabajo ha sido complejo... Y... Y... Pero incesante... A mí ha estado... Pero... Hasta... Hasta la última gota exprimiendo la pega... Me gustaría ser... Me gustaría ser así como los locos de Wall Street... Algún día trabajar de solo esto... Pero bueno... Por el momento no se puede... Obvio no se puede... Amigos... Que les vaya maravillosamente bien... Un saludo... Y que estén todos... Excelentemente... Así que... Eh... Muchas gracias... Que Dios... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!